Yo trabajo, tengo 60 años, todos los días salgo, me tengo que levantar a las 5 de la mañana, vuelvo a esta hora, trabajo de corrido, y bueno, yo le entiendo a la gente, ¿entendés? Que hay mucha necesidad, pero creo que esto no es justo acá, ¿entendés? Porque nosotros somos gente que vamos a trabajar, y yo creo que lo ideal sería ir a cada institución donde le corresponda, ¿entendés? Si están haciendo al ministro de Acción Social, pues que vayan allá al ministerio, ¿entendés? Yo no estoy ni en contra de la gente, porque sé que hay muchísima necesidad en la calle. Es decir, usted está a favor de lo que ellos están reclamando, pero no de la manera de lo que están haciendo. De esta manera, no, no creo justo, no creo justo porque te imaginas, como te dije, yo me levanto a las 5 de la mañana y vuelvo a esta hora. ¿Y cómo está funcionando ahora para ir al centro, para volver al centro? Y tenemos que, hay que caminar. ¿Cuánto más o menos tienen que caminar? Y mira, no sé cuánto serían, 7 cuadras, más o menos 8. Y no mal que no hace tanta calor, ¿viste? Porque, pero es como te decía, yo no estoy en contra de la gente, yo sé que hay necesidad, yo pasé necesidad, gracias a Dios tengo un trabajo hoy, pero creo que esto de hacer acá, no comparto con eso. ¿Entendés? Que vayan a gobernación, que vayan al ministerio, que vayan, no sé dónde van a reclamar, no sé exactamente qué es lo que están reclamando, pero yo creo que eso es lo justo. Trabajo, a pesar de tener en este momento certificado médico con una liste hacia cadera, y tuve que caminar todo eso. Ayer tuve que pagar para que me lleven por la costa, pero hoy ya no puedo, encima soy docente, no cobro una fortuna como cobran, no sé, qué sé yo, quién gana tanto hoy en día, nadie. Pero yo pienso que ellos no tienen que estar protestando acá, alguien se tiene que hacer cargo de esta situación, porque hace cuánto que están? Dos semanas, la semana pasada ya empezaron. Y nosotros tenemos que trabajar. ¿Usted tiene que venir desde dónde? Yo vivo en Posada, y trabajo en Ñupora. Ah, claro. Lo que yo quiero es que a alguien, alguna persona, no sé si a quién le corresponde, porque dicen que esto ya no le corresponde al gobierno nacional, sino que corresponde a la gente de acá, dijeron eso, ya no sé, dicen tantas cosas, pero que despejen, porque cada vez van a ser más, de alguna manera. ¿Y usted de su parte apoya lo que eso? Yo apoyo esto. ¿Sus reclamos no, o las formas de realizarlo? Las formas de realizarlo. Ellos tienen que ir a reclamar donde corresponde. Ellos quieren que el Ministerio de Desarrollo Social, de no sé qué, la caja, el pan, no sé, lo que le dan, porque son subsidios que tienen, que vayan allá, y el que tiene los tareferos, que vayan ahí donde está el ente de ellos, cada uno hay un ente. Esto no es el lugar, eso es lo que no apoyo. Porque nos perjudica a nosotros las personas que sí trabajamos. Y realmente, algunos no estamos muy bien de salud como para, no sé, no hay tanto tampoco, pero el tema es que con el calor o a veces hace frío, pero ¿cuánto kilómetro hay? Hablaron más o menos de un kilómetro y pico. No, son tres kilómetros. Sí, son 30 cuadras, hasta donde ahora está el colectivo. La vez pasada lo paraban allá arriba, en frente de CIN, donde era CIN gerante, no sé cómo es ahora, de quién corresponde, y ahora lo hicieron hasta acá, y van a llevar hasta el mercado, y bueno, vamos a tener que llegar a transferencia caminando, si no lo paran. En realidad estoy volviendo. Sí, es un trauma para todos, para todos nosotros, para ir, para volver, aparte, al parecer todos los días el corte se hace más largo, cada vez hay que caminar más, se llega tarde, hay que salir mucho antes de tu casa, para hacer todo lo que uno tiene que hacer durante el día, y la verdad que desconozco el 100% de los reclamos por las pancartas, veo los reclamos de algunos, pero me parece que deberían encontrar alguna solución o buscar una solución que no sea tan traumática para el resto de la gente. ¿Usted, es decir, está apoyando lo que ellos reclaman, pero no la forma de lo que están haciendo? Exactamente, el reclamo quizás sea legítimo. Todos sabemos que por ahí los tareferos son la vol más débil de la cadena, pero la gente común, la gente a pie no tiene la culpa tampoco, y no tiene por qué estar pagando el precio de este conflicto, digamos. ¿Y más o menos cuánto tiene que estar caminando para llegar hasta acá? Yo me bajo en el Saimán y tengo que caminar hasta acá, ahí donde está el cole. Bueno, ya es el segundo día que vengo a trabajar y que me encuentro con esta situación, y por ahí, bueno, quizás uno que es joven lo tolera, pero hay personas que de repente vienen con sus hijos o tienen otras responsabilidades o no tienen tanta flexibilidad en el trabajo como para decir, llevo un poco más tarde, pero la verdad que creo que para ellos es mucho más dificultoso toda esta situación. Ojalá se pueda resolver pronto porque no es nada agradable tener que hacer. Fíjate que ayer caminé desde antes del Saimán hasta después, pero hoy ya se hizo el trayecto mucho más largo, cada vez hay más gente, no sé si se acercaron a brindar algún tipo de respuesta a la gente que está acampando acá, pero bueno, ojalá se pueda resolver pronto. ¿Y desde tu opinión, vos apoyás la causa y la forma de la que están reclamando la gente de acá? Y bueno, cada uno, o sea, entiendo, quizás desconozco mucho los motivos por los cuales están acá, soy sincera, pero creo yo de que, bueno, hay otras opciones también, quizás habría que buscar la forma también desde la otra parte, ¿no? Porque esto termina afectando a todos, no solamente a ellos en función a lo que están reclamando, pero bueno, o sea, entiendo que es la única forma que encuentran quizás de hacerse escuchar, aunque no sea la mejor ni termine siendo lo más favorable para todos. ¿Y en tu rutina cuánto te hace el cambio de tener que salir antes de tu casa para venir a trabajar? No, y casi una hora, una hora porque entre que caminás y de golpe tenés que esperar otra vez otro colectivo y demás, pero bueno, o sea, ojalá se pueda resolver pronto.